qué tal cómo les va bienvenidos bienvenidas arrancamos una nueva edición de pick and rock con algunas confirmaciones en la conferencia 2 por un lado en una zona compartida en otra único líder entrando a la conferencia 1 el puntero sigue siendo cada vez más puntero con un triunfazo en los rubricos de todo esto se va a tratar el programa del día de la fecha arrancamos con este repaso en el primer bloque de la conferencia 2 ciclista como local de verde recibía a urquiza estas son imágenes del arranque del tercer cuarto venía dominando ciclista así convertía a alem 10 puntos para leandro y esta era la réplica de ciclista rotación tirador pie firme pasadores 22 puntos para él el goleador tomaba el comando ciclista de manera decidida aquí con la prende la penetración yendo para adentro por astiere quedaba atendido lesionado abandonaría la cancha y ciclista lo aprovechaba 18 para abogado 12 para moreno 8 para brandolín 7 para garcía que aquí corría también y lo anotaba con esa linda bandeja lateralizando los pasos era todo de ciclista descontaba urquiza sobre el final no le iba a alcanzar con esta corrida lo sellaba el equipo local 14 para rebeche 11 para godoy triunfazo de ciclista sobre urquiza de santa helena fue 76 a 54 saninetti en casa de casaca negra recibía a parque duelo clave en la parte baja de la tabla de posiciones y así atacaba el equipo de villaguay con el bombazo de tiago fabre sus únicos tres puntos fueron esos y la especialidad de la casa en manos de saberio día cambiando de elección la bandeja la conversión para el base 7 puntos para el 7 para el hansen rotación y este hombre va a ser el goleador clave 29 puntos para que el h y va a ser el dueño del equipo el dueño del goleo aquí con estas acciones lo doblaban mendoza rotación y del otro lado con fortuna meriano 6 puntos para gabi con el triple iba a ser todo de san y neti son imágenes del último periodo que el hache ahora yendo para adentro todo de sani triunfo importantísimo que lo iba a dominar en la segunda mitad al equipo de villaguay el 2 con 2 de días con mendoza y desde así facundo yendo para adentro sellando el triunfo ganó sani 71 46 partidazo en villaguay huracán recibía a juventud y esa es la carta de presentación de matías novelo cuando no 93 puntos para él intratable 17 para manu lado recuerden ese apellido y este era clave en villaguay juan bautista carulla 20 puntos para él aquí con la penetración 11 para los ojos 11 para sosa atacaba juventud interno con novelo que convertía también dejaba un autógrafo a su defensor y salía corriendo el pipa girardi siempre vigente de costa a costa y convertía nueve puntos para martín y esta era la réplica de juventud sobre el final último minuto manu lado ganchito arriba hermosa bandeja descontaba huracán así se terminaba el juego perdía por un doble y la experiencia y la vigencia de este hombre siempre presente rubén sosa 11 puntos para él se terminaba el juego marraba matías corrección de mano lado y así lo ganaba juventud quedaban tan solo dos segundos es la salida trunca por parte de huracán estaba más 2 ahora más 3 de la línea el otro error triunfazo de juventud en villaguay frente a huracán 69 66 para cabo en casa recibía a la armonía así defendía corría y román convertía la bandeja y también la bonificación el triple era antigua para memo y va a ser goleador y aquí el triple a la actual a lo memo 23 para román intratable sumando desde todos los sectores de la cancha y para cabo sin silly que parecía no extrañarlo en el bajo 17 para crack 17 para caminos 15 para montañana corregía rabina y convertía mientras vemos como me hemos sumado desde la línea 17 para ir un garay en la armonía 13 para blanc 11 para julian pinto ya desde el arranque del juego dominaba el equipo para la ence largo bombazo la armonía que lo corría atrás durante todo el partido y que no le va a alcanzar iba a ser triunfazo de para cabo puntero se impuso 86 a 77 estudiantes en casa recibía a esportivo san salvador que así defendía y salía corriendo con este hombre linda pirueta en el aire doble para rollo terminaría con 9 10 para madera 13 para ronis 15 para facultés que aquí lo vemos con la especialidad de la casa ese lejano doble en suspensión dominaba esportivo que anotaba de todos lados y lo castigaba a estudiantes y esta era la réplica para el equipo para ence con ese lindo doble de la autora virota 7 para él 11 para facu y un 12 para melchior pero el equipo de san salvador iba a encontrar a este muchacho muy fino sobre el final desde la línea también triunfazo de esportivo san salvador que mira hacia arriba lo ganó por 10 55 45 sobre estudiantes que lo cerramos y no le iba a alcanzar sonista que llega como uno de los punteros de casaca blanca recibía a ferro en casa de verde y así lo hacía con ese bombazo el equipo de paraná veiga con 14 iba a ser goleador 11 para fulmer aquí en la individual escalada 16 puntos para martín iba a ser goleador 15 para cristian gerard 9 para josé melchiori lo más destacado en el equipo de ferro un partido que se iba a definir sobre el final penetra ve convertida sionista 10 para levin 7 para nico guaita y aquí cristian gerard haciendo de las suyas que si vengo que si voy mano hábil adentro se ponía el frente ferro sobre el final atacaba sionista así se defendía últimos segundos partido arriba por un triple para ferro tenía que descontar empatarlo como sea el equipo de sionista bombazo no tocaba aro lo cerraba mejor ferro y se lo llevaba por tres vemos las posiciones de la conferencia 2 en la zona a para acá o con este triunfo único líder hay dos escoltas sionista y juventud unida 7 3 cierra la armonía 1 9 en tanto que en la zona b sportivo sanzalador ciclista comparten la punta con 7 3 el lot de perseguidores cierran parque 3 7 sunny 2 8 la próxima fecha para la conferencia 2 la fecha decimoprimera sionista juventud unida la armonía ferro para cabo el puntero recibe a huracán estudiante saninetti sportivo sanzalador urquiza parque ciclista así pasaba el resumen de pick and rock de la conferencia 2 pausa breve y regresamos con lo que tiene que ver con el dato shaffer y toda la conferencia 1 del torneo prefederal nuestras radios nuestro canal nuestras revistas nuestro portal de noticias ahora todos nuestros medios en un solo lugar entra a medios punto uner punto edu punto ar la plataforma de la universidad nacional de entrarríos la universidad nacional de entrarríos te ofrece más de 40 carreras y como estudiante podés acceder a becas residencias estudiantiles hacer deportes en nuestros gimnasios y almorzar en los comedores de cada facultad elegí estudiar en la universidad pública y gratuita uner está con vos segundo bloque de pick and rock pueden ver este programa a través del canal de youtube de la universidad nacional de entreríos antes de meternos con todo el resumen de la conferencia uno datos shaffer nuestro amigo bastón nos cuenta esto una disputa del prefederal femenino se conoció el retorno de dos jugadoras de alto nivel a la competencia en central entrerriano noelia mendoza se encargará de la dirección técnica mientras que cuando su equipo lo requiera ingresará a la cancha como jugadora mientras que en juventud unida el pasado domingo debutó y se la vega una de las jugadoras más importantes en la historia del básquetbol argentino por este motivo y aprovechando que el fin de semana culminó en australia una nueva edición del mundial femenino aprovechamos para repasar a las entrerrianas que han tenido participación en la máxima cita mundialista la primera en hacerlo fue yolanda ventos en perú en 1964 quienes también disputaron un mundial fueron la vialense maría jimena landra en brasil en 2006 y selvia fieroto en 2018 en españa con dos mundiales la encontramos allí se la vega presente en china 2002 y en brasil en 2006 mientras que el récord absoluto lo tiene noelia mendoza con tres participaciones mundialistas presente en alemania 1998 china 2002 y república checa en 2010 más información en data basket puntocom punto ar momento de repasar lo que sucedió en una nueva jornada de la conferencia 1 del torneo prefederal de básquet partidazo en gole guaychú central recibía a peñarol y pérez y salvo aquí penetraba y convertía 16 para pedro 20 para mauro serone 24 para damián de chacerreta que aquí lo vemos corriendo a cancha abierta la especialidad de la casa y centrales contaba así con berna desde la línea 12 12 puntos perdón para sebastián rotación largo bombazo y con este triple se ponía al frente después de muchísimo tiempo central en el final del juego la respuesta de mauro serone de tercera dimensión estaba al frente peñarol por un doble así defendía central último minuto de juego buena acción del base con el interno de pérez y salvo para serone pero central iban a aparecer distintos jugadores fundamentalmente este reveló 31 puntos para el 21 para carlos benítez gavilán pero reveló iba a ser clave con este tipo de acciones convirtiendo ponía el frente a su equipo para cerrarlo pérez y salvo marraba el triple peñarol tenía que cortar con falta y desde la línea central lo iba a sellar anotando el primero marrando el segundo final caliente aquí en el rebote se termina chirlos todo ganó central por dos partidazo en concordia se terminaba el tiempo regular igualados en 78 ricardo trufa y el cierre toma envión va para adentro pasito para atrás buena defensa mal cierre como les guste nos vamos a tiempo suplementario y así atacaba ahora ferro con el propio trufa pase picado se ensuciaba linda conversión la pintura 18 para moreira 17 para trufa 15 para poque y bancario desde la línea con ese hombre 10 de 17 en libres iba a ser el goleador 22 puntos para te cogerés en el suplementario bancario se alimentaba de los libres pasaba también calderón 6 de 9 en libres totalizaría 21 puntos desde la línea insisto lo cerraba bancario se ponía más tres el cierre para el equipo concordia ya sin tiempos muertos se terminaban últimos segundos tirarla para empatar joaquín ortiz largo lanzamiento marraba triunfo de bancario en concordia partidazo en concepción del uruguay regatas de celeste recibiendo a neptunia que hacía atacado de casaca blanca 20 para inigues 15 para go feliz 12 para pérez dominaba el equipo de gole guachú pero de esta parte hacia el final en los últimos tres minutos y fracción regatas iba a meter un parcial de 11 a 3 que arrancaba de este modo corriendo con dato corriendo también con suárez 13 puntos para suárez 13 para de la vedoa 26 para agustín aguirre la faja de dato el pase para que corra suárez 13 puntos para él lo dicho anteriormente y aquí el aclarado para martiniano la reversa guirre línea final se venía regatas últimos segundos así perdida la bola neptunia corría regatas la especialidad de la casa y en ataque abierto lo encontraban allí a suárez que convertía se ponía abajo tan sólo por un punto el equipo de concepción del uruguay aquí perdía por un doble luego de un libre de neptunia para empatarlo para ganarlo dato con la bola se ensucia aguirre amarraba y así se terminaba el juego triunfo agónico de neptunia en gole guay de verde de h recibía a racing son imágenes ya del final del partido últimos minutos y la flotador aquí de germán andrés que no solamente un tirador lo dejaba demostrado aquí iba a ser el goleador con 34 puntos y balma seda que la guapa va 11 para él sacaba la cara por racing 26 para garcía 14 para nieto y germán andrés encendido bombazo para el oaiense del eje de cancha baldania bollaba la defensa germán desde el rinconcito dominaba bh aprovechaba también la falta antideportiva con la línea 6 puntos para guido baldani 15 para heraldo ruso 23 para robleo que allí lo vemos en acción marra heraldo con el ofensivo era todo de bh sobre el final lo empezaba a sellar con este robo buena corrida del juvenil triunfazo de bh sobre racing 88 a 69 sobre el final racing con esta corrida quería descontar no le iba a alcanzar lo cerraban desde la línea ganó bh en guáleguay frente a racing atlético recibí en tal al puntero zanjo y la carta de bienvenida se la daba este hombre sac monte y 28 puntos para él imágenes ya del final del partido nuevamente isaac posteado penetración y conversión 14 para melchor 11 para salinas 10 para zagar zasu había dominado todo el partido sanjo se venía atlético pero pero gaitán con esa delicadeza 16 puntos para él 19 para barreto y la figura del goleador iba a ser naguel vicentín bombazo desde la esquina 22 puntos para él y lo empezaba a cerrar allí zanjo arremetía atlético desde la línea aquí con la corrección no le iba a alcanzar triunfazo de zanjo frente atlético lo cerraba en el final últimos segundos no llegaban a cortarlo el puntero gana afuera luís luciano recibía a olimpia corría cuando no haga se convertía 11 para nico 26 para tomás voto iba a ser el goleador vemos otro bombazo de agace 13 para león alfonso y esta es la réplica de luís luciano con fernando salazar quien sino 33 para el 18 para briseño pero desde allí con ese triple y va a ser todo limpia otra vez con un poco más rotación mismo resultado tirador pie firme rincón derecho todo de olimpia sobre el final que se iba a llevar un triunfazo de urdina rey ganó olimpia 83 a 76 de esta manera compartimos la tabla de posiciones de la conferencia 1 único líder sanjo 10-2 lo persigue central posteriormente bancario el resto de los perseguidores cierran allá abajo ferro 4-8 y sin victorias luciano de urdina rey en tanto que la próxima fecha la décimo tercera luís luciano recibe a central peñarol ferro el clásico en golego hay bancario bh racing atletico tala sanjo regatas olimpia neptunia así llegamos al final de un nuevo programa de pican rock recuerden que pueden ver esta edición y las anteriores a través del canal de youtube de la universidad nacional de entre ríos nos encontramos la próxima semana chau que pasen bien y